y dicen que el movimiento está muerto está mas vivo que nunca chinga y por supuesto que invito a todos que pueden ayudar por esta canción podemos levantar las manos por favor y que siempre dijera y que siempre llegan a todos los amantes y que otra vez por esta mañana el movimiento está muerto y que siempre ha sido un paro 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 no va bien, pero sabía por qué estaba, y lo que todo pegaba de mi parte, las plumillas se cuidaron, con el viento chumelada, en tu vida perdón, y con el sol estaba, en la soledad, un día como hoy, el lleno está, usted pues, que, 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 que que, 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 si nos echamos de vent, si nos acacamos, eso es lo que es la goto, más, es ya, desde mil vueltas, A quien quedó en casa, el veneno lo mata. El veneno lo mata. El veneno lo mata. El veneno lo mata. Y no te acabo siempre. Si te quites, si te quites. ¡Gracias!